Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, ¿quién a Dios tiene? Nada le falta. Santa Teresa nos lleva a la Virgen María. El amor hacia la Virgen y la protección que siempre sintió de parte de ella se refleja en los libros escritos por Santa Teresa. La Santa la tomó como madre y así nos lo explica. Me acuerdo que cuando murió mi madre tenía yo doce años de edad, poco menos. Cuando yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, me fui a una imagen de Nuestra Señora y le supliqué con muchas lágrimas que fuese mi madre. Me parece que, aunque se hizo con simpleza, me ha valido, porque he hallado a esta Virgen Soberana muy claramente en cuanto la he encomendado y al fin me ha reconquistado. Mucha devoción tenía Nuestra Santa a la Virgen desde pequeña, en que con su familia rezaba todos los días el Santo Rosario. Amor a la Madre que permaneció siempre y la veía como madre en la Sagrada Familia, con San José, a quien le tenía también gran devoción. Nos dice, No sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles cuando tanto pasó con el niño Jesús sin dar gracias a San José por lo bien que les ayudó en los dolores. Y en una aparición que tuvo la Virgen le dijo lo mucho que le agradaba que glorificara a San José. Santa Teresa, apasionada de amor a la Virgen, siempre pedía su intercesión y nos dice que lo hagamos. Y sabiendo el bien que hace al alma la oración, Santa Teresa le pedía que la ayudara a rezar. Tuvo el regalo en una visión de contemplarla y nos dice, Era grandísima la hermosura de Nuestra Señora, aunque no me pareció ninguna imagen determinada, sino con toda la belleza acumulada en el rostro, vestida de blanco con mucho resplandor, no de lumbrante, sino suave. Me pareció muy joven y yo, con grandísima gloria y felicidad, como nunca había gozado tanta, nunca quisiera perder tanto gozo. De otra visión que tuvo nos dice, Dí a Cristo que con gran amor me recibía y me ceñía una corona y me agradecía lo que había hecho por su madre. Un día de la asunción de la Reina de los Ángeles y Nuestra Señora, en un arrobamiento se me presentó su subida al cielo y la alegría y solemnidad con que fue recibida y el lugar donde está. Yo no sabría decir cómo me ocurrió. Fue grandísima la gloria que recibió mi espíritu, viendo tanta gloria. Quedé con grandes frutos y me movió a desear más sufrir y servir a esta Señora que tanto se lo merece. Otro día vi a Nuestra Señora con grandísima gloria. La orden del Carmelo que fundó Santa Teresa está muy unida a la Virgen. Santa Teresa nombra a la Virgen María priora del monasterio de la encarnación, colocándola en el lugar primero del coro. Ella contempla la fundación de sus conventos, no sólo como pequeños cielos para servir al Señor, sino que además como un servicio a la Virgen. En las cartas de Santa Teresa dirigidas a las personas que padecían por enfermedad, problemas familiares, pobreza, etc., siempre les hablaba de la Virgen en su intento de elevarles a la santidad. y para que creciera así el amor hecho caridad en el corazón sufriente de la humanidad. La Santa, al igual que la Virgen María, dio su sí al Señor. Se ofreció a Él. Alabemos y vemos gracias al Señor con la Virgen María, con Santa Teresa de Jesús y con San José y con la intercesión de ellos presentemos al Padre nuestras vidas y nuestras intenciones, todas esas necesidades que tenemos, todas las personas que tenemos en nuestro corazón y por las que queremos pedir y recemos unidos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y con María decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Amén. 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 Amén.